One more collection music, or a well production, el roble de la herrera, pura manfia guasaveña, piña, fíjate en la you know man, tijuas, mueve la colita mamita, el ritmo de mi rola pero mueve la colita, que es lo que tu tienes que me tienes hipnotizado, ya lo metes peca ya lo tienes bien guillado, mueve la colita mamita, mueve la colita mamita, mueve la colita mamita, al ritmo de mi rola pero mueve la colita mamita, mueve la colita mamita, mueve la cadera pero mueve la cadera, solita solita, mueve la cadera mamita, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera con el roble de la herrera, seguimos en la rampa, tu vole que tranza, metenle mas cosas pa que se armen la balanza, y mueve la colita mamita, mamita, mueve la colita, mueve la cadera, mueve la cadera, en este momento quede la cadera, va a pagar la cadera, y, si no, suena, suena, perfección, y, si no, suena, nena, muestra, mueve la cadera, y, si no, suena, y, si, 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 sincera,